Ya estamos trabajando en una propuesta de legalización y regularización de estas plataformas digitales de transporte. Creo que hay normativas, España tiene una, Estados Unidos tiene una, entonces nosotros ya tenemos marcos con los que poder ver qué ha funcionado en estos países para poderlo aplicar aquí en El Salvador. Fueron las declaraciones del diputado Cristian Guevara al mencionar que El Salvador hará una legislación para legalizar y dar certeza jurídica al transporte alternativo de las plataformas digitales como Uber e Indriver, con la que se buscará evitar que los que se dedican a este trabajo sean multados. La actualización de que no se ha dicho tanto y que sí me interesa que se conozca, es por ejemplo que también se han explicado algunas multas, por ejemplo las que sufrían los conductores de Uber, Indra y otras plataformas de transporte por hacer un trabajo honrado. Esto no aplica a los transportes alternos como los camiones donde a veces se llevan personas o pica donde se transportan gente, sino que a las plataformas de transporte. Ellos ahora ya no van a ser multados y de esta manera también fortalecemos la economía del país. Entrevistamos a los que se dedican a brindar su servicio de transporte por estas plataformas, quienes afirmaron que esto les beneficiará, pues permitirá evitar inconvenientes legales con la Policía Nacional Civil. Pues considero que sí va a beneficiar bastante porque hasta la fecha no había ninguna propuesta de ley ni ninguna ley que ayudara a los conductores de ambas plataformas. Trabajaba pues de manera pues ilegal porque no estaba bajo ninguna ley, ¿verdad? Pero ahora con esta iniciativa de ley pues considero que va a ser beneficioso. Otros aseguraron que en la zona oriental casi no se tenían inconvenientes al realizar este trabajo, pero que se presenta más en la zona central del país. Mire, que de por sí la policía, al menos en este sector de San Miguel, nunca se comportó como de forma turbia, por decirlo así, con nosotros. Que eso no les decía que era jugar y no pasaba nada. Hay nada más el que quería sacar su mordida era el que ya decía. Pues simplemente se andaría todavía un poco más tranquilo, pero creo que afectaba más a la zona de San Salvador. Es importante aclarar que mientras se estudia esta propuesta de ley, no se multará por esta modalidad de servicio a los transportistas de las plataformas. Con imágenes de Brian Vázquez, para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.